Buenas noches Digo buenas noches porque es de noche Aunque parece que estamos aquí tomando el sol Con el foco ese que viene por las gafas Bueno, lo que queremos contarles es que Yo A ver si lo puedo Compartir sin emocionarme demasiado Voy a intentarlo sin emocionarme demasiado Que hijo puta eres, tío Que no te rías de mí, Fran Fran, no te rías de mí Voy a intentarlo sin emocionarme mucho Estoy pasando como por un pequeño conflicto Tengo un dilema Yo creo que no se está viendo nada No sé si sacar a pituca ahora o después de darle de comer Ay, Fran Es como una batalla pero también es una sensación como incontrolable No sé si os ha pasado alguna vez esa sensación de no querer sacarla Sacarla Porque no tiene Es molesta Es que me molesta Porque también con vuestro apoyo, con vuestros comentarios pues me ayudan muchísimo Vuestros comentarios me ayudan a superarlo Ay, señor Yo te quiero mucho Te quiero mucho Mi vida No, no te sientas rechazada, mi amor Realmente tengo... Te he sacado Tengo más problemas No te preocupes Y te está burlando de mí Yo no lo miro así No, yo me río ya Yo lo miro como que te estoy animando la noche Estoy dando un toque de humor Un toque de alegría Coño, estamos divertidas Estamos de coño Si yo tengo ganas de reírme lo que pasa Que estoy pasando también circunstancias Si, tú tienes tus circunstancias Yo tengo una mía No sé si sacarla ahora Si sacarla... Mira Que dan ganas de darte una ventaja Es que eres muy... Te voy a hacer un canal de YouTube Calladame Que ya tienes que empezar el principio